En la vida hay que saber caminar. Conocotopan en la frontera, que se la sabe. ¿Tú sabes qué nos quedó? Con la cuarenta. La cuarenta. Oye, 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 que nos quedó. Esto es domina, Nacho en el penal. Esto es de los tígeres. Ok, tú sabes, Nacho. ¿Qué está ahí, Nacho? No son las madres de él. Mira aquí, mamá. No, 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 mamá. ¡¿Uy?! ¿Señor? ¿Una bracha? ¡Satellita en la casa! ¡Los códigos de Panamíos de Villacón, Código de Villajuana, la Hacienda y el Borujón! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira la base de la silla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se vuelan, esta es una vaina organizada. Gracias por ver el video.